Una de las chilenas y del mezcal, tómala, de grandes costumbres y múltiples tradiciones, vienen estos talentos precursores de la música regional mexicana, regional mexicana. Con su entrega, pasión, dedicación y perseverancia, se han ganado el cariño del público, ¡se han ganado el cariño del público! Del público, del, del, del público, y poniendo en alto las chilenas orquestas. Con su estilo único y a la versatilidad de su música. De su música. Han conseguido convertirse en el grupo más esperado del momento. Damas y caballeros ya están aquí y están dispuestos a hacer brillar al máximo el latido de sus corazones. Ya están aquí con la única finalidad de hacerlos sentir una de las experiencias más emocionantes de sus vidas. Ellos son... Ellos son... Ellos son... Ellos son... Ellos son... El grupo... Nuevo proyectil de Oaxaca. Nuevo proyectil de Oaxaca. La espera ha terminado. Cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El nuevo proyectil de Oaxaca. De Oaxaca. Hola, 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 hola a todos. Buenas tardes, familiares y amigos. De estos ambitiones de esta bonita tarde de gente. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la música en vivo. Vamos a leír a los mayonitas. A los festejados. Por ahí les encargamos una nota. Para mandarles los cordiales saludos a los festejados de este día de gente. Ok, iniciamos. ¡Habrá todos! 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 En día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La actividad del autismo Tantaron por mi vida Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantarte de mi vida Y a mi me llamó Jesús Las estrellas de mi vida Y si era Bajo del calor Una es para saludarte Y otra para decirte Dios Si era ser un San Juan Y si era ser un San Pedro Y si era ser un San Juan Con la música del cielo Por más vives sin flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de un San Te deseamos felicidades Ok, familiares y amigos Invitaros, les pedimos un fuerte Y caluroso aplauso Hoy que estamos de monteles largos Con esta hermosa familia Que he hecho el honor de invitarlos A esta hermosa celebración Y gente para los amigos Que apenas están viniendo Están llegando a esta hermosa vida Están bienvenidos Bienvenidos Pásenme a la luz Vamos a comenzar con temas Falecitos pero ya Vamos a comenzar con temas Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a seguir adelante en amor porque nosotros, como simplemente estar acá arriba, ya estamos bien encarabezados! Ok, hermanos, estamos editando la llavecita. Vamos a embasarle enseguida a este tema, mi gente, ¿ok? ¡Vamos a...! ¡De los mejores temas que tenemos para todos ustedes, mi gente! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. Ok, tan solo uno más, uno más. Ya se alcanzaron. Verdad que todos les siente algo fuerte el calor, pero al rato baja señores, no se preocupen. Ok, nos vamos a patear lo bonito para todos ustedes. De los temas, de los temas chelineros. Bonito para bailar, mi gente. ¡Súrtelo bonito! Bueno, vamos. ¡Eso, eso, eso! Y al estilo original. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Una chura, la obra de la iglesia de casa. ¡Eso, eso! Bueno, a lo grande con nuestros camitrones. Inicio, pues, mi copa. ¡Los vamos rapidito, Diego! ¡Súrtelo! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Vamos a ver. Un tema más. Gracias. 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 Los vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.